Luis Gozo, que es el secretario del club. Dale. Lo escucho mucho. Lo que adelantó Sergio es una determinación de la mayoría de los que estábamos acá miembros de comisión directiva. Lo que sí le adelanto, que esto no lo sabe nadie, yo demoré en salir a hablar porque quería tener una conversación con Jorge Aldrey, que se retiró de acá de la sede. Aldrey se alinea a la determinación de Constantino, de Riva y Mía, que es que nos retiramos. O sea, tengo la palabra recién de Jorge Aldrey, que se alinea junto con nosotros, o sea que también presenta la renuncia en tiempo y en forma para la salida constitucional y estatutaria de San Lorenzo de Almagro. No se tomó la determinación antes porque durante todo el día estuvimos trabajando con muchos miembros de la oposición y miembros de la comisión directiva, intentando conformar un equipo. Hace falta no solamente conformar el equipo, sino también hay que cumplir con los muchachos que tenemos en la pensión, los jugadores, hay un montón de cosas. No es que uno dice yo me voy, pero San Lorenzo tiene que seguir funcionando. O sea que van a hacer lo que tenían previsto, que la asamblea se haga cargo y las propias autoridades. De la mayoría que están acá, ustedes me conocen, yo estoy todo el día en San Lorenzo, yo no estoy atornillado a nada. Si yo me tengo que ir ahora, me voy ahora. Cuando dispongan los pares de comisión directiva y los socios, yo me voy. A mí me pusieron los socios, me sacan los socios, yo no tengo ningún problema. Abdo, en este momento no hay momento para hablar de Abdo, Abdo está en un sanatorio, pero quedate tranquilo que Abdo tampoco necesita estar atornillado a ningún caso. Luis, ustedes, o mejor dicho, Aldrey comenzó esta conferencia, Aldrey comenzó esta conferencia diciendo que la comisión directiva estaba unida, ¿la interrupción de los hinchas fue lo que les hizo cambiar el parecer? Estuvimos hoy desde las 12 del mediodía todos los miembros de la comisión directiva, exceptuando una o dos personas, inclusive los de la minoría, colaborando, y ya se lo dije a él recién, personalmente, y ahora lo quiero que sea públicamente. Un agradecimiento muy, pero muy importante para Ramiro Monerzán, es un caballero, es un hombre valiente, un sanorencista de ley. Yo nunca lo voté, ni capaz que lo vote nunca, pero eso hay que valorarlo. La actitud de Ramiro es valorable, se jugó, determinó, trabajó a la par, se reunió con Caruso, estuvo hablando con jugadores. Lo que hizo Ramiro, ya se lo dije a él personalmente, pero es de caballero decírselo públicamente. Honestamente, no me sorprendió porque siempre supe que era una persona de bien, pero hoy demostró que además es un caballero y una persona valiente. Luis, a partir de ahora, 30 días, 60 días de elecciones, esto sigue así. Lo que mande el estatuto, no soy un experto en el estatuto, pero si manda ahora en dos minutos, en dos minutos. Luis, si esto cambió el mapa o la decisión de Marcelo Tinelli. No tengo ideas, yo sé que me reuní con las personas que Marcelo Tinelli determinó el día viernes y el día sábado para conformar una salida y un equipo como quería Marcelo, no sé, respeto la posición de él, no la conozco, yo lo vi una sola vez en mi vida a Marcelo Tinelli, pero sí a los emisarios y a las personas que vinieron a hablar por él. Bueno, hasta el sábado a las 4 de la tarde era otro panorama, era otra situación y nosotros, que esto quede claro, acá estábamos abiertos a irnos, pero organizadamente. Es decir, San Lorenzo tiene que funcionar, San Lorenzo no es quien es el presidente, hay actividades, por ejemplo, el presidente salió que Tinelli puso la plata para pagar al personal, es mentira, la puso Federico Abdo y Carlos Abdo la plata para pagar al personal. Como lo pusieron siempre, que Tinelli colabore ahora en otro momento es posible, pero en este momento el personal se cambiaron los cheques el día viernes, que no llegaron a cobrarse por un tema de clearing, que no se llegó, porque el sábado y domingo no hay banco, o no funcionan los bancos, mejor dicho, pero la plata salió de Carlos Abdo, como corresponde, puede ser el presidente de San Lorenzo. Hasta el sábado a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, era una cosa, se cambió, la respetamos, se cambió la regla de juego, y que quede claro a los socios, no existe un miembro de esta comisión directiva que está atornillado a nada, muchachos, esto a mí no me va a cambiar nada ser directivo o no directivo, tengo 50 años de socio de San Lorenzo, tengo mi platea, mi cochera, y si Dios quiere, y las piernas me permiten, voy a seguir subiendo la escalera y seguir yendo a ver a San Lorenzo. Gracias.